¿Qué es exactamente un virus informático? A veces puede suceder que tu computadora esté lenta, que no funcione como esperas, o abra de repente ventanas con contenidos extraños. Aunque suene raro, puede estar enferma. Las computadoras a veces tienen algún virus, o varios. Así como en medicina los virus microscópicos pueden infectar organismos vivos como seres humanos o plantas, en informática existen virus o programas maliciosos que pueden afectar sistemas o archivos. Se los conoce como malware. Tienen la capacidad de infectar a una parte o todo el sistema y causar complicaciones más o menos graves a la computadora. Pueden vulnerar la seguridad y el funcionamiento normal de cualquier dispositivo, no solo la computadora. También tablets o teléfonos celulares. Hay distintos tipos de malware. Los virus informáticos realizan copias de sí mismos en varias partes del sistema, modificando otros programas. Generalmente, necesitan la interacción del usuario para propagarse. Un ejemplo es cuando abrís un enlace o archivo adjunto que posee el virus. En estos casos, es cuando, involuntariamente, el usuario habilita el ataque. Los troyanos son programas que parecen inofensivos y se presentan engañosamente como algo conocido. Por ejemplo, un videojuego o un software que supuestamente te ayudará a limpiar tu computadora. Se los conoce con ese nombre en alusión al caballo de Troya, ya que su principal función es permanecer oculto para realizar acciones maliciosas, como captar claves o borrar archivos. Para evitar los troyanos, es recomendable no ejecutar archivos de dudosa procedencia. Otro tipo de virus son los gusanos. Son programas que realizan copias de sí mismos y se reproducen sin la intervención de los usuarios. Los gusanos se propagan infectando redes y sistemas, pero son incapaces de infectar archivos. Su objetivo es colapsar redes, impidiendo así el trabajo de los usuarios. Otro ejemplo son los keyloggers, aplicaciones cuyo principal objetivo es registrar todas las teclas que un usuario tipea en su computadora, como por ejemplo sus contraseñas. Pueden ser transmitidos por dispositivos de almacenamiento extraíbles, como un pendrive, o a través de correos electrónicos, mensajes en redes sociales, sitios de descarga o anuncios publicitarios falsos. Una posible solución para despistar a este tipo de virus es utilizar el teclado en pantalla. Los spyware son aplicaciones que buscan obtener información privada sin el consentimiento del usuario. Guardan y envían información sobre todo lo que haces en la web y los datos vinculados a tu equipo, como sistema operativo, tipo de procesador y memoria. Los ransomware, del inglés ransom, rescate y wear, acortamiento de software, son programas dañinos que restringen el acceso a determinadas partes o archivos del sistema y piden un rescate, por lo general monetario, a cambio de quitar esta restricción. Hay virus que solo causan algunas molestias, pero otros pueden destruir tus archivos o invadir tu privacidad. Por suerte, así como existen virus, también existen maneras de protegerse. Los antivirus son programas informáticos encargados de prevenir, detectar y eliminar programas maliciosos. Es muy importante que instales uno y lo mantengas actualizado. El firewall o cortafuegos trabaja examinando y evitando que acceda al sistema todo dato o archivo que no sea seguro. Es muy necesario que tu computadora cuente con uno. Los filtros también pueden protegerte. Son programas o sencillas configuraciones para restringir el acceso a sitios que se consideran poco seguros. Estos filtros son los que se utilizan, por ejemplo, para bloquear sitios no deseables para niños y niñas. Lo más importante siempre en relación a los virus es mantenerte informado sobre cómo protegerte. Música 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 Música